¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tu orquesta San Andrés! ¡De pambas chicos! ¡Recuayangash! ¡Oh la la! ¡Ah! Cuando salí de mi tierra, cuando salí de mi pueblo ¿Con qué destino yo habré salido? Para yo sufrir, el pueblo se extrañó Para estar sufriendo, llorando Sin saber cuál era mi destino Salí de mi lindo pueblito Abandonando a mis seres que más amo Mi madre anda llorando Mi padre anda llorando Porque yo no estoy Junto a su lado Que cruel destino Que me ha separado Pero algún día volveré A mi pambas chico querido Si o no, Calixto Padilla, pues hombre A triunfar Con producción de la voz de los Andes De mi amigo la siempre, Homero Mendoza Arriba Recuay Arriba Recuay Toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma tu chela Así, 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 así Jara, jara, jara Moneta más, patrita más Moneta más, patrita más No pares, no pares, no pares No pares de bailar En Barranca David Cabarra y esposa En Logia Castile Lucas Vergara y esposa En Garroja Alcidia de Fergara Eduardo Rivera Cita Rivera Gente alegre Gente caramera Gente chedera ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡San Andrés! ¡Otra vez!